Los docentes de música del Centro Educativo de Cuidado Infantil CESIGUAS interpretan la canción Las Frutas para todos los pequeños del hogar. ¿Qué nos aventamos ahora? ¿Qué nos gira? Gracias. ¿Qué nos ha hecho? Pues yo tengo por aquí, me traje una pera para desayunar, me gusta comer sano, cuando hay chance. Hay una cancioncita acerca de las frutas y nos invita a cuidar nuestra alimentación desde pequeños, es cierto. Muy interesante será, recuérdeme, recuérdeme, mi memoria está medio atrofiada. Me ha encantado de conocerte, hay tantas frutas. Sí, ¿verdad? Que quiero ofrecer. ¿Cuál es mi rola favorita? Su fruta. Mi fruta favorita, el mango. El mango, a mí me gustan las tunas. Pero a mí de las tunas nomás me gustan los nopales. Lo hace muy tunero. Lo hace muy fresca, sí. Bueno, pero hay muchísimas frutas. Ahorita aquí en la canción van a ver, vamos a hablar de muchas, pero muchas frutas. Esto se llama, ¿Ricas Frutas? Ricas Frutas. Ricas Frutas. Ricas Frutas. Ricas Frutas. Y dice... ¿Marrano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Comerse un marrano? ¿El marrano es fruta? ¿Sí es, no? No. Es animal, ¿no? Es animal. Sí, es animal. No, todo no queda. Algo que rime con marrano. Un pantano. ¿Gusano? ¿Gusano? ¿Usted come gusanos? Bacala. ¿Mis manzanas? ¿Una que trae así? Son muy ricos. Qué raro. No, no, gusano. No creo que ustedes coman gusanos, ¿o sí? No. No, no, no. Otra cosa que rime con marrano, con gusano, pantano. Un banano. Podría ser un banano. Banano. Como los changos. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Como los changos. Entonces es muy sano comerse un banano. Un, dos, tres y... Es muy sano comerse un banano. Y la sandía te brinda alegría. Tendrá naranja fresca y hirviera. Para empezar mejor la mañana. Si quieres ser un niño grande y muy fuerte. O si eres niña, una princesa inteligente. Debes tomar la decisión más prudente. Debes tomar la decisión de esas frutas para mí. Un, dos, tres. Vamos a rapear. Y dice... Una manzana, una ciruela y una guayaba. Sabe muy bueno. Unos melones de esas panzones. Unos dorados muy ricos también. Quiero papaya y una pitaya. Y otras las uvas que puedas comer. Trozos de piña para la niña. Y esa taronja te me hace crecer. Bueno, recuerden comer sano, comer frutas. En este tiempo que empiezan los fríos, pues comerse una naranja. ¿Un marrano? No, no, un marrano no. Ni gusano. Un banano. Que rime por lo menos, ¿verdad? Pues sí. Y que sea fruta. Si es manzana con gusano, pues manzana con gusano. Proteína y fibra. Y fibra. Bien. Bien hecho. Que no sea fibra de vidrio, ¿eh? No, o sea, no. Porque luego... Imagínate. No. El gasnate, ¿verdad? El gasnate. Muy bien.